Hoy decidí que me voy a tirar para el otro lado ¿Qué? ¿Me hiciste los pechos? ¿Te gustan las mujeres o no? ¿Qué pasó, María? ¡Maya! Ah, porque a mí me gusta el placer No, María me gustan los hombres María, ¿puedes tirarte? Me hace reír ¿Te puedes cambiar? ¿Te voy a cambiar? ¿Ya, Lars? Estamos sorteando un millón de pesos Sí, escucharon bien, acá hay 10.000 dólares Y van a haber 10 ganadores Hay solamente dos requisitos Requisito número 1 Estar siguiéndonos en nuestros 3 canales de YouTube LuliWiFi, JLWiFi y Aguanta Estos 3 links están en la descripción Sería bueno que los sigas desde tu cuenta y la de tu papá Para tener más chances de ganar Requisito número 2 Y el último Estar siguiéndome en mi Instagram Chao Cabrera que está verificado Estos sorteos los hacemos todos los días en transmisiones en vivo Así que, ¿qué estás esperando? Gánate 1.000 dólares hoy, 1.000 dólares mañana Y de acá, para siempre Wi-Fi Timmy Hola chicos Bueno, soy María Y soy integrante de Wi-Fi Hoy No estoy tan bien Hoy es un día bueno que hay sol pero que hay lluvia Y hoy no estoy tan bien Porque no me gusta el lluvia más Nada, mentira Pero hoy le voy a meter un pila Y hoy me levanté diferente Porque hoy les voy a contar algo Pero quiero que quede entre nosotros No más Entre ustedes y yo Entre yo y ustedes Hoy me levanté y me gustan las chicas Hoy decidí que me voy a tirar para el otro lado Que voy a probar algo nuevo A ver, ¿qué se encuentra en eso? Entendien Bueno, así que hoy voy a ver ¿Qué respuesta me dan todas las chicas de la mansión? Son como 6, 7 6, 7 chicas Voy a ver cuál es su reacción Al ver que yo A mí me gustan cada una de ellas A ver cómo reaccionan Cómo es su reacción Así que para eso Antes de eso Antes de que yo empiece todo este video Tienen que darle like Suscribirse Y activar El hormiguito Ase va la campanita Y van a ver más videos míos Comenten qué parte le gusta más de este video Y qué parte, qué videito quieren ver Sobre mí Que haga yo Bueno, así que vamos con la primera parte Que creo que está acá en esta habitación En la habitación más tenebrosa Así que vamos a ver cómo reacciona Hola, qué linda que estás hoy Qué linda calcita de STB Qué linda la T que tenés puesta Que te ve hasta lo que comiste anoche El T que se bebe tanto Qué rico lo que tenés vos A ver, vení Hola No, pero te estoy diciendo que me vuelas Ah, pero parece otra cosa No, yo no tengo ¿Qué? No, no ¿Me hiciste los pechos? ¿Te gustan las mujeres? ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? No, pero no, no tengo nada ¿Qué estás haciendo, boludo? ¿Qué estás haciendo? No, pero le estoy preguntando si se hizo los pechos o no No, no, no te das cuenta que soy más plana que la pared misma ¿Qué hacés? No, pero está buena tu calcita, me encanta Bueno, si, te gusta, me queda bien Bueno, pará, vaya Bueno, está re atrevida, Neri, eh Olenme una vez más ¿Estás segura? Sí, vení A ver Pará, pará, pará Pará, pará Pará Ey, ¿qué están haciendo? No, pará, me di un beso ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Me di un beso Eh, vos no hables más y vos tampoco Pará, ¿por qué te lo vas conmigo? Ella es la que me busca a mí ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Pará, pará No le dirías a nadie, pará No, sí, ahora conté el men ¿Qué pasa? ¿Y vos también participaste o eso te quedó delante? No, fue delante Ah, pero si besabas a todos, yo también No, 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 no No, no, no No, no, no Pará Pará, pará No, no Pará Pará No, no No, no No, no No, no Así le va a pasar a cada uno Ah ¿Y vos también querés? Ah Bueno, lo único que te puedo decir es que me llame ¿Te gustó? Me dijo que la puedo llamar te puedo que la llame ¿Cómo eso? Ok No, no Pará 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 Vamos, vamos, vamos Ah, me reventó el pajarito de una piña ¿Y vos también bebé? ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? 08-09 Que me pare y se me mueve Vamos ahí ¿Cómo que 08-09? ¿Qué 08-09? Te di un besazo? Ah Vamos a ver que otra chica pueda venir a mi lista y voy a tratar de... 2 Allá está mi mejor amiga Pero le falta una cosa ¿Qué? Que lo vayan a hacer en nuestro Instagram Ah, tienen que ir a seguir en nuestro Instagram Que van a aparecer acá abajo mío Pero quiero ir a conquistar a mi mejor amiga Vamos a ver cómo se la toma Ven Vamos Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien, yo estaba laburando muchas cuentas Ah, muchas cuentas ¿Quién le levantaste a mi? Ah, gracias Ah, bueno Bueno ¿Qué pasó María? Iba a dar un beso Pero acá es el cachete y yo me estaba... No, pero acá la nariz te iba a dar Me estabas poniendo un beso en la boca vos mía ¿Qué color que tienes hoy? Pero no estás en rara vos oye No, es re bien Ay, ¿cómo es eso? ¿Estás viendo? No, chico ¿Cómo? ¿Quién le levantaste? María ¿Qué? No, pero me llama la atención porque yo siempre te voy a bailar, viste Y todo eso y... No, ¿estás algo para decirme? Dos iPhones últimos modelos para todos ustedes Sí, la semana pasada regalamos uno Y esta vez vamos a regalar dos Solamente tienen que seguir dos simples pasos Paso número uno Tienen que estar siguiendo estos tres canales de YouTube Que les van a aparecer en pantalla Iru Cabrera Aguantá Y Brian Wifi Paso número dos Me tienen que estar siguiendo en mi Instagram Ya voy a cabrera Y mandarme una captura Que ya están cumpliendo estos requisitos anteriores El sorteo se hace en las transmisiones en vivo que hacemos todas las noches por mi Instagram personal ¿Cuál iPhone te querés ganar? Esta vez tenés doble chance Anda a la descripción Seguí los canales de YouTube Seguíme en mi Instagram Y ganaste dos iPhones nuevos Wi-Fi Team No, para no me toqué Se ve raro hoy Pero entonces me día con Con los jugadores que lo dejaste en la cama ¿Te ves? Juan, Pedro, Isaac, Isaías No, está todo ¿Está todo? Sí, sí, está todo Así que ¿Qué te parece si hoy Vamos acá A mi cuarto? Pero yo durmo con Copito, Maya Y anda por acá el Copito Y hoy me dijo que duerma con él Pero no, tipo, hace un punto Viste y el Copito se va por otro lado ¿Eh? Juntos Pero yo quería dormir con Copito, Maya Si tenemos todo el día juntas Y bueno, pero viste, yo soy mi mejor amiga y... bueno y cuando me acarició tanto pero está muy bonito y también está linda gracias para su vez o leí pero subes el cuchicuch ¿Por qué te agachas? ¿Por qué te agachas? ¿Cómo estás? Una más rosa así. Es todavía más linda de lo normal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué rico? A ver tu cuello. Qué rico loco que tenés. Cero, Río, ¿a qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No. No. ¿Me estás poniendo la costura? ¿Eh? ¿Me estás poniendo? No, pero pasa que no lo alcanzaba. A ver, ¿entendés? ¿Me dañé para vos? No. Sí. ¿Me saltó? ¿Me saltó? No, la verdad. La verdad está muy rara. No, pero te quería preguntar si esto era raro. Atención, chicos. Si quieren ganarse alguna de estas dos MacBook Pro de 2020, tienen que hacer estos simples pasos. Paso número uno. Tienen que ir al link de descripción como les marca acá en pantalla. Paso número dos. Descargar la aplicación y registrarse con su correo electrónico. Y paso número tres. Lo más importante para estar en el sorteo tienen que superar el Top 500. Vos quedas ahí tranquilo si no lo ganaste porque este sorteo se hace una vez por semana y siempre hay premios nuevos. Wi-Fi Team. ¿En serio? No. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa, nina? La mano. Bueno, te digo mi número 0409, se me para y se me muere. ¿Qué? ¿Me podré llamar? No, 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 no sé qué te pasa. ¿Venís a acusarme que te gustó? Bueno, acordate de 0409. Se me para y se me mueve. Nathan, ¿podrías hacer algo, por favor? Esta piba, no sé qué le pasa. 094, se me para y se me mueve. Me quiso meter la cara en las tetas, me puso la... En la cara... No, pero quise verlo, o sea... 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 ¿Ve? No, bueno, pues dale. Papá que le gustó. Claro, que ya estuviste con ella, crees que yo también. Claro, le le digo. Maia Alfa, bueno, sí que me dio el permiso. ¡No, ya! ¡Malta! ¡Para, para! ¡Ey, ey, para! ¡No, me acabé de avisar! 0409, se me para y se me mueve. Acordate. ¡Ey! ¡Está loca vos! ¡Ey! ¡Para! ¡Ey! 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 Acordate loca vos, ¿qué te pasa? Se está metiendo contra el huele. ¡Varón, deja de hablar un poco! Bueno, calma, esta chica, te vengo muy bonita, así que me decidas. No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Quién? ¿Qué es eso? Este es mi... Este es mi abuela que tiene. ¿Cómo estás? ¿O acá o no? No, ¿cómo tienes abuela con la madre? ¿Cómo te hiciste la lola? No, algún día me la voy a hacer. Ah, porque a mí me gusta el blog. Atención chicos, les voy a estar dejando mi número de WhatsApp para hablar con todos ustedes. Si querés ponerte a hablar por chat conmigo, seguí estos tres simples pasos. Paso número uno, ir al línea de la expresión, como dice acá. Paso número dos, entrar al apartado número de show. Y paso número tres, y el más importante, abrir el botón azul para iniciar el chat. Así que ahora, ¿qué estás esperando vos? ¿Querés hablar conmigo por WhatsApp? ¿Querés que hablemos por llamada? Seguí estos pasos y nos vamos a estar comunicando en tan solamente cinco minutos. ¡Corre! Wi-Fi, Timmy. ¿Y tenés? Muy rico olor, oye. Gracias siempre, welovin. ¿Qué te pasa, Maya? Me encanta tu olor. ¿Qué te pasa? Sí, algo, también te miro. ¿No, no? Yo no me miro. También hay número de teléfono, 0409. Porque me parece que me muero. ¡Ay, Maya! ¿Te estoy diciendo mi número? ¿Qué te pasa? O sea, es por número y con palabras. Anda, puedes ir. Anda, estoy trabajando. Pero podemos trabajar juntas. ¿Qué te parece? Maya, no estoy de humor hoy. Por favor, Maya. ¿Qué más, Maya? Gracias, Maya. Suave. Para tocar mis pies. No, Maya, me gusta los hombres. Maya, puedes sentirme. Me hace reír. ¿Te puedes cambiar? ¿Cambiar? ¿Te puedes cambiar? ¿Ya, Alan? No, no importa. Bueno, anda a buscar otra de las chicas. A mí me gusta los hombres. Bueno, pero acordate, 0409. Maya, Maya, 0409. ¿Se me para? ¿Se me para? ¿Se me mueve? ¿Se me mueve? ¿Se me mueve? Retirate, hazme favor. Retirate. Más rápido. Dejá de tirarme besos, Maya. ¿Qué hace? Me parece incómoda. Maya, no me... Hola, hola, hola. Bueno, hasta acá al final del video, pero creo que en el video no me fue muy bien, ¿viste? Porque me estaban por tirar las zapatillas, la llave, todo junto un vaso y yo solamente quería conquistar su corazón. 0409, se me parece un mueve. ¿Entendés? Este es... Llámenme, llámenme, su número 0409, se me parece un mueve y yo los voy a estar atendiendo y hablando con ustedes. Así que, bueno. A ver si les gusta este video. Ya les dije como... O sea, ya les dije como les dije. Como les dije, vayan a suscribirse, darle like, y estime la campanita. Nunca vi un campanita. O sea, campanita de Peter Pan. Yo siempre la campanita. Era rubio. Pero yo eso. No es algo así. Pero bueno. Así que hasta acá al final del video, espero que les haya gustado. Y bueno, yo saben que los quiero mucho y los amo y los adoro con toda mi corazón. Y 0409, se me parece un mueve, como les dije. Así que, bueno. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!